Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a esta rueda de prensa del primer foro de expresión cinematográfica Carpe Diem. Les damos la más cordial bienvenida a todos los miembros de medios de comunicación. Pues en este viernes, 30 de enero, queremos presentarles al parte del jurado que estará deliberando la premiación de este primer foro de expresión. Quisiera presentarles a Jesús Chavarrea Cabrera, él es crítico de cine, cómics y anime de telegip y la razón. El colaborador de Playboy, premier, colectista en Mórbido Magazine, conductor de Rocket Radio y Rocket TV. Tenemos también a Humberto Busto, actor y director guionista mexicano, que inició en la cinta de Amores Perros, con la que se dio a conocer en el medio artístico. Sus otras películas incluyen Morir el Domingo, después de Lucía, y también es protagonista de la serie Los Héroes del Norte. También está con nosotros Tenoch Huerta, actor mexicano, ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El Ariel ha filmado cintas de producción mexicana, española y estadounidense. Dos de sus películas más importantes tuvieron estreno mundial durante el Festival de Cine de Canes. Y también nos está acompañando este día Gustavo Sánchez Parra, quien es un actor mexicano que estudió y es egresado de la Escuela de Arte Dramático más famosa en México, el CUT del UNAM. Obtuvo su primer papel en el debut de Alejandro González Iñárritu, con la película Amores Perros en el año 2000. Fue el que recibió el premio de Ariel como Mejor Actor de Cuadro por su destacado trabajo, galardonado con el premio honorífico del Festival de Morelia por haber aparecido en más de 40 cortometrajes. Para manejar esta dinámica de preguntas y respuestas, vamos a pedirles que sean en orden y de uno por uno. Quien tenga interés. Para empezar, en su opinión acerca de este público de eventos, que es la primera vez que se realiza en Saramanca, ¿qué opinan que se han tomado las chavos a estas iniciativas en el cine? Pues sobre todo creo que es importante porque durante muchas décadas, gran parte del cine que se hacía en el país, todo venía absolutamente desde la capital. Y ahora con las nuevas tecnologías existe posibilidad para mucha gente de poder acceder a la posibilidad de filmar una película. Lo cual por un lado es favorable porque permite que voces de expresión que no son las más conocidas y las más comunes, de repente empiecen a tener como una vía de desarrollo. Y por otro lado también puede ser interesante porque no solo se trata de tomar una cámara y de hacer cualquier cosa, sino de también tener un rigor para poder desarrollar realmente una carrera cinematográfica. Entonces creo que en ambos sentidos un foro como este es una buena oportunidad tanto para ellos desarrollarse como para exponerlo, como en el caso de hoy en la noche de sus trabajos frente a gente que los conoce y gente que vive aquí. Y como una posibilidad de empezar a vincularse con gente que llevamos más tiempo en esto. Eso me parece importante. Aparte digo, a mí me gustaría agregar que todos sabemos que la exhibición o distribución de los cortometrajes sigue siendo el gran pendiente no solo en México, sino a nivel internacional. No se ha encontrado el formato adecuado todavía para que este tipo de propuestas lleguen al público. Entonces pues siguen siendo este tipo de eventos o los festivales, las muestras, etc. La forma en que ya trabajos de la inquietud de la gente que intenta hacer sus primeros ejercicios filmicos en este formato pues alcance a llegar al público en general. Entonces es importante que se realicen en lo que se termina pues de trabajar en eso o se le pone atención. Las grandes páginas cinematográficas siguen sin poner realmente mucha atención en los cortometrajes que se les ve todavía como trabajos menores cuando son películas en forma. Como nada más es la duración, la única diferencia. También por otro lado el hecho de que sea más allá de las vías tradicionales, institucionales, como se están levantando los proyectos. No son las mismas personas que de siempre involucradas en la planeación y en la creación de festivales, sino cada espacio, cada lugar está buscando su propia manera de levantarlos. Digo una vez más, como lejos, por decirlo de alguna forma, de las vías institucionales o tradicionales de los festivales en México. Y eso hace un empoderamiento de cada una de las zonas y eventualmente creará o no más o menos logrados focos culturales en cada zona del país. Porque son los habitantes de la zona los que están generando sus propios espacios, sus propios foros, sin esperar que instituciones como INSINE o CONACULTA, al final del día INSINE depende de CONACULTA, pero en fin, que estas instituciones se hagan cargo. Son ellos mismos, la gente de aquí, generando su propio espacio y mostrando lo que tienen. Y esperemos que esta apertura hacia la influencia también de fuera y la retroalimentación se dé. Porque también a veces pasa que, no nada más en INSINE, digamos, en foros de diferentes ámbitos, de diferentes artes, se vuelve demasiado, de repente ya como muy cerrado. Entonces ya no aceptan influencia de afuera, ya nada más es como muy, se vuelve muy local. Esperemos que la ambición sea que se retroalimente primero de toda la zona, de los estados circunvecinos y eventualmente del resto del país y la América Latina y, claro, que siga creciendo. Pero me parece que es muy importante que los focos culturales se vayan prendiendo en cada región, con la gente de cada región. De ahí viene la identidad, así nace la identidad. Ya los vieron los trabajos, ya los revisaron. ¿Qué opinan del trabajo de la gente de Salamanca? ¿Cuál ha sido la calidad con la visión? Bueno, han sido trabajos en donde hay ciertas carencias todavía en cuanto a cómo contar historias. Nosotros creemos que es muy valioso todo lo que se está haciendo, el esfuerzo que se están haciendo, el encontrar una manera de expresarse, todavía falta armar bien toda esa parte de cómo contar la historia que quieren contar. Pero el esfuerzo se ve, se nota y eso es lo que creo que se tiene que engrandecer, pues, por el esfuerzo que están haciendo, de decir y querer hacer esto que tanto es la pasión. No, bueno, definitivamente lo hay. Hay talento desde las personas que tuvieron la iniciativa de armar todo este proyecto. Yo creo que ya desde ahí se nota que hay mucha gente con muchas posibilidades creativas, porque, digo, armar este proyecto no es tan sencillo. Y de acuerdo a lo que hemos visto en los trabajos, por supuesto que lo hay, digo, eso es innegable. Aparte creo que tiene otro ascierto importante, es que entre lo que les pidieron es que las historias se desarrollaran aquí en Salamanca. Entonces, al mismo tiempo los trabajos se convierten de alguna manera en testimonio de lo que están viendo los jóvenes creativos aquí, lo que les interesa y el tipo de la cuestión social de la que están se volviendo. Entonces, definitivamente hay talento, por supuesto. Creo que no hay duda. ¿En cuanto al cine mexicano y en general se habla de que está renaciendo, de que está resurgiendo, enfrentándose a un cine colibudense? ¿Qué opinan de esta nueva producción que se está realizando en México? Pues yo no creo que nos estemos enfrentando al cine colibudense porque no son guerritas. Hacemos cine, ellos hacen cine y se acabó. En un momento dado donde competimos, pues ya es en la taquilla, ¿no? Ahí sí es donde hay una competencia. Porque hay gente que cree que la cultura puede entrar en el libre mercado y yo creo que es un error. Pero bueno, ellos creen que sí y es donde puede haber un terreno de competencia. Más allá no. Si nosotros hacemos cine, ellos hacen cine. Tenemos nuestra voz, nuestras particularidades. Sí estamos produciendo más de lo que hemos estado produciendo últimamente. Si mal no recuerdo, creo que estos son los últimos tres o cuatro mejores años de producción que hemos tenido en los últimos 15. Y parece que va a ser una tendencia que va a seguir así, afortunadamente. Si está resurgiendo o no, no sé si se acabó o no. Más bien, había otros géneros, había otras películas, pero siempre se ha hecho cine en México. Aún el cine de Ficheras, pero era el cine que se estaba haciendo. Era el cine que había. Y ahí está. Los Búscoló. El cine que ahora se hace tiene otras temáticas, otras técnicas, tiene otras narrativas, otros intereses y otros públicos. Simplemente cambiaron los tiempos y ahora estamos haciendo cine de otra forma, otra voz. Por eso no sé si es como resurgir o no. Más bien ha sido una... Hemos seguido siempre. Lo que sí es que ahora hay mucho más interés, ahora estamos mandando películas a todo el mundo, a festivales, estamos ganando festivales, estamos... No, como que se está volviendo mucho muy dinámico la creación de cine en México. No quiere decir que estemos conectando del todo con el gran público. No tenemos tantas películas, tantas que lleras. Afortunadamente existen nosotros Los Nobles o No se aceptan evoluciones o Alien, que son películas que se han metido, que han sido taquilleras y que han llegado al gran público. ¿Qué opinan de esto, tratarles de una como fusión como entre nuestras altas evoluciones y cinco bravos, que están en un poquito en inglés, un poquito en español, como que les va a sacar esos dos... Pues esas son las intenciones comerciales de sus autores, de sus creadores, de sus productores, lo cual está bien, si a ellos les sirve está bien. Yo no creo, pero eso ya es opinión personal, que se haga cine para agradar a unos o a otros. Uno hace cine y ya, y se entiende, y hay reglas para la narrativa y que se tiene que entender y bla, 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 y tu propuesta estética y todo lo que tú quieras, sí. Pero yo no creo en el cine de complacencias, personalmente, pero funciona. Si no hubiera cine de complacencias, pues yo creo que en la Guerra de las Galaxias no hubiera sido tan vendida en todo el mundo, ¿no? O sea, qué bueno que está ahí, qué chido que funciona. Y ya está. O sea, si para ellos les funciona y venden y su interés es la venta, pues está puta madre, ¿no? O sea, al contrario, aplaudo y creo que deberíamos de aprender más de esos ejemplos, si es lo que te interesa. Si no, pues, hacer tu peliculita que nada más tu mamá y tu abuelita van a ir a ver y ninguna de las dos entendí. A mí me gustaría agregar que, de eso que dices, del resurgimiento, yo creo que, yo creo que el cine mexicano al final de cuentas está resurgiendo, o sea, como que muere y renace de sus cenizas constantemente y tiene mucho que ver con la historia política del país y con las situaciones económicas que conlleva el que un sexenio de repente tenga un punto álgido y de repente vuelva a tener un punto de quiebre. Porque los dineros suben y bajan, es cierto que cada vez hay más apoyos y es cierto que hay más posibilidades de filmar, pero mientras no exista una regulación absoluta y nueva realmente legislativa con respecto a la distribución de películas va a ser muy difícil que el mercado cambie, porque no solo es una cuestión nacional, es una cuestión también global. Es decir, hay muchísimos cineastas en todas partes del mundo, incluido Estados Unidos, que son cineastas de nuevas generaciones, cineastas independientes, que les cuesta un huevo de todas maneras que su película llegue a donde tiene que llegar. O sea, falta que una película de repente de ese circuito ahora pueda estar nominada al Oscar para que llegue una película reciente, White Clash, que me viene a la mente. Pero hay muchísimos casos de películas que nunca las veremos o que las ves bajándolas de internet porque no hay posibilidad de que lleguen. Entonces, creo que va más allá incluso del país, es una cuestión global, es una cuestión que tiene que ver con el capitalismo, porque nos hemos acostumbrado ya a un sistema absolutamente corrupto desde la raíz, en donde lo que importa es la ganancia. Y bueno, entonces, ese mercado no vas a poder competir contra ese mercado, pero creo que las puertas, por eso estos foros y estas nuevas betas de fomentar la creatividad son importantes, porque frente a ese monstruo que representa el sistema, la única fuerza motora siempre va a seguir siendo el que alguien tenga las ganas de contar una historia y de que cada vez tenga más herramientas y claridad para hacerlo. Y que sobre eso, en la medida en que cada quien aporta su grano de arena, pueda seguir un poco la evolución en cuanto a las leyes y podamos generar más espacios de intercambio y de exhibición y distribución de películas. Bueno, yo en lo personal creo que a final de cuentas el asunto de los Oscars ya es una cuestión comercial, es una cuestión de ventas, en términos generales, creo que no se premia lo que es precisamente lo mejor, sino que obedece a muchos intereses, tiene muchas implicaciones en esa entrega de premios. Siempre es bueno que, digo, nos da gusto, a mí a la persona me da gusto que esté un mexicano, o que haya varios mexicanos nominados que tengan tantos premios, que bien, es un reconocimiento, a final de cuentas ha trabajado para llegar ahí, pero no termina por ser definitivo o un impulso importante para lo que es la industria nacional. Eso creo que ya es una cuestión nada más en sentido. Yo hace poco comentaba que una de las mejores cosas de que dieran a conocer las nominaciones del Oscar es que muy buenas películas regresaban a cartelera, no todas, pero muchas vimos que regresan a cartelera a Birman, pero por ejemplo está Gran Hotel. Entonces, creo que va por ahí y a mí en lo personal me parece que no tiene mayor trascendencia en ese sentido. Voy más hacia lo que dice Humberto, por ejemplo, a mí me parece que el impulso o este llamado renacimiento o reconciliación con el público que tiene el cine mexicano, obedece más a ciertas circunstancias y particularidades en cada época. En este caso, a mí me llama mucho la atención que se ha vuelto una pieza clave dentro de la distribución de las películas mexicanas desde los últimos años, el circuito de los festivales a nivel internacional y nacional, que era un híbrido que no había. Ahora es parte importante del engranaje. Entonces, eso me llama un poco más la atención, que los premios ya en ese sentido, de los que obedecen ya a una infraestructura de ese tamaño, en donde entras ahí en una pieza para vender más que para cualquier otra cosa. Pero por otro lado, sí, yo sí creo que sí aporta algo particular. Y es que a lo mejor los que estamos aquí ahorita en este momento nos interesa el cine y estamos más empapados de eso. Pero mi papá, mi abuelita, la gente que de alguna manera lo único que tiene de repente es como el acceso a lo más comercial y todo, sí le representa, como lo representa México el fútbol y como le representa muchísimas cosas, la sensación como de pertenencia y la sensación de que sí se puede, ¿no? Que puede ser ilusoria por momentos, pero que puede ser también muy beneficiosa. Porque si en algún momento también sigue ganando gente, como ganó Cuarón y vuelve a ganar Alejandro, pues sí es algo que a lo mejor a un cierto sector bastante grande de la población le genera una confianza de decir, ah, mira, estamos chingones en el cine y podemos ser costillos y podemos llegar lejos. Que repito, aunque sea de repente algo, una especie como de utopía, en una de esas permea también la posibilidad de que alguien llegue al cine y le den ganas de ver una película porque hay un mayor acto de fe, aunque sea mínimo, con respecto a hace mucho tiempo en donde los mexicanos pues hacían películas que ni siquiera se escuchaban, ¿no? Entonces como que a mí sí me da mucho gusto esa sensación. Y además me encanta, o sea, Alejandro en caso particular, pues fue la persona que me dio la primera oportunidad de estar frente a una cámara y ver la maravilla que hizo de esa película y la forma en que está generada me emociona mucho. Particularmente a mí sí, hubo una época en la que me volví como muy de no y el Oscar y basta, ¿no? Y ahora la verdad es que lo disfruto y me hace sentir como, me emociona, hay discursos que me emocionan, hay momentos que me emocionan, me emociona saber ahora que decías lo respecto al Estados Unidos y México y esta cosa como bilingüe. El mercado latino en Estados Unidos se está viendo de una manera impresionante desde hace muchos años y por supuesto que también Estados Unidos no es tonto y se da cuenta que el gran consumidor de productos es la comunidad latina que vive allá. Entonces si existen posibilidades de seguir abriendo esas puertas, tanto para generar más empleos, generar más posibilidades expresivas, y trabajar en un otro lado y poder como hacer crecer el cine de este país, me parece chingón. Sí, yo también, bueno, primero, como la aclaración, no creo que representemos a la industria nosotros, que representemos al cine mexicano, más bien hacemos lo que hacemos y ya estamos insertados ahí, pero representar esta industria sería demasiado petulante, creo, demasiado ambicioso y demasiado, no sé, no creo que llegue a eso, no tengamos esos alcances, por lo menos personalmente no me considero así. Pero también a mí me emociona que hay un mexicano nominado, que su carrera no estaba hecha en México, solo su primer película y un par de cortometrajes hasta donde tengo entendido, pero bueno, al final del día, como dice Humberto, es importante que la gente en términos generales sienta que se puede, que si lo hacemos bien, podemos llegar a donde queramos, me parece más patriotero que patriótico el discurso, me parece más como el mexicano se orina fuentes y orina monumentos en el mundo y eso nos da orgullo, me parece un poco como en este sentido de orgullo de ir y gritar y decir que somos chingones, pero no, él es chingón, esa persona es chingón, esa persona está haciendo muy bien su trabajo, él es un gran director, tiene una gran visión y lo está haciendo bien, y eso no porque yo comparto la misma nacionalidad, él ya me hizo chingón a mí, no, debo de compartir su pasión, su paciencia, su disciplina, su entrega y su trabajo para poder lograr cosas como él lo está logrando. Entonces, creo que ahí es donde se vuelve el discurso peligroso de decir, él es mexicano como tú, sí, pero ese mexicano se esforzó, trabajó, le chingó, estudió, tiene disciplina, tiene coraje, tiene las agallas, y creo que eso es lo que no nos están diciendo en la tele, por eso me parece medio peligroso de pronto colgarse de esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final del día está bueno que la gente siente esta identificación, a mí personalmente, digamos como mexicano, me emociona igual y digo, qué padre que está ahí, pero en términos reales de la industria, como nuestro quehacer, no sé qué tanto impacte, supongo que sí, la gente va a llegar a taquilla y va a empezar a confiar más en nuestras películas, y va a empezar a comprar más boletos de películas mexicanas porque se van a atrever, supongo, y espero y le ruego a todos los santos que así sea, pero la neta es que no lo sabemos, no sabemos si va a ser así, o si la gente va a llegar a taquilla y va a decir, ¿la dirige Cuarón? ¿O la dirige Iñárritu? No, ah bueno, entonces no, o sea, a veces eso no lo sabemos, pero esperemos que impacte de manera positiva a nuestra industria, apostemos por ello, y también decirle al público, así como este cineasta hace cosas chingonas, bueno, habemos en México un montón de gente que lo hacemos también, un montón de gente, y es ligándolo al motivo por el cual estamos aquí, si no hubiera este tipo de espacios, donde le das chance a mucha más gente de experimentar, de entrarle, de ver de qué se trata esto, pues no va a haber una beta, ¿no? Entonces estamos abriendo betas, estamos abriendo minas en todos lados, y algo saldrá, o sea, si la proporción es de uno a diez, y solo tenemos diez, pues nada más va a haber uno, pero si tenemos cien vamos a tener diez, si tenemos mil vamos a tener cien, entonces mientras más betas abramos, más posibilidades tendremos de empezar a descubrir talentos, ¿no? Y entonces ya veremos a Iñárritu, ¿no? Como el mexicano chingón, como yo que también soy mexicano y yo también soy chingón, no. Es un ser humano que se rompió su madre para estar ahí. Entonces vamos a darle a nosotros también, que se abran los espacios, y que nos den la oportunidad de darle, ¿no? ¿Qué sugerirían ustedes para que se hagan esa perfección? Y también, ¿qué les hagan de darían a todos los participantes? Pues el mensaje a los participantes es que se empiecen a profesionalizar, que si les gusta, le entran y le entran en serio. Está padre experimentar y está padre acercarse y ver, pero si se empieza a levantar una infraestructura como esta para un festival, y tú quieres entrar en el festival, pues te tienes que profesionalizar y le tienes que dar con todo. Creo yo, yo no entiendo ninguna profesión si no hay una intención de profesionalizarse y de hacerlo bien, y de aprender las reglas del juego y empezar a jugarlas y después romperlas, y haces lo que quieras, pero se tiene que profesionalizar. Y tiene que ir en la búsqueda de profesionalizarlo, adquirir las herramientas y después encontrarán su voz. Y ya con su voz contarán las cosas que quieran contar. Eso es como la sugerencia que yo le daría a los participantes. Prepárense. O sea, atórenle, atórenle, atórenle. No necesariamente tienen que ir a una escuela. Hay muchos cineastas que aprendieron de ver películas, pero le echaron cabeza y se aventaron horas y horas y horas de ver películas para poderlo entender. O sea, las rutas hay muchas y cada quien descubrirá la suya, pero hay que entrarle en serie. Eso. Y en cuanto al festival, pues bueno, es la primera edición. Entonces tendremos que ver más bien cómo se van desarrollando las cosas. Ahorita me parece que están bien las cosas como están. Con lo que tienen están armando este festival. Con los recursos que tienen a mano. Y me parece que están siendo bien utilizados. Tendremos que ver en el futuro cómo evoluciona. Pero ahorita está bien. Increíble. Pero ahora, también como no olvidar que esto, esto más que un festival, de acuerdo a la invitación y todo, es como un foro de expresión. Más allá como de si los trabajos en realidad están como en concurso, es un lugar en donde la gente está teniendo la oportunidad de empezar a expresarse. Y en ese sentido me parece que algo que pueda aportar una evolución para los concursantes, de ahí están y ahí está la gente que se encarga de necesitar, es que a lo mejor no solo sea seleccionar los proyectos por un guión, que creo que es la forma en la que se seleccionaron los que se filmaron, sino que a lo mejor se presente, sí, como un proyecto más global, en donde se presente el proyecto de manera visual, de manera, o sea, darse realmente cuenta y exigirle a los participantes que le echen más cabeza desde el momento en que están empezando a meter su proyecto. Y que a lo mejor el foro no solo sea un día donde se presentan los proyectos, sino que exista posibilidad de vincularlo con gente para durante una semana anterior prepararlos, o hacer como un taller de realización, o sea, algo que de alguna manera les dé esas herramientas, que les potencie lo que quieren hacer, porque claro, si nadie llega y te lo dice, pues lo vas a aprender en el camino. Y ayer lo hablábamos con varios de los concursantes, que solamente filmando y viendo dónde la cagaste, pues es donde ves la próxima vez, donde no lo vas a hacer. Pero si existe posibilidad de vincularlo con gente que venga a dar talleres, creo que el foro podría agarrar como una solidez como mucho más contundente, y los trabajos obviamente tendrían mayor calidad. Bueno, yo digo, estoy de acuerdo con eso, yo creo que es importante destacar que se trata de un espacio para expresarse precisamente. Aquí ya lo importante es que se puedan ver que ya no tienen que recorrer a otro tipo de festivales por el momento, sino ya tienen uno en casa. Creo que eso es muy, muy importante. Han pasado, hubo un tiempo en que no existían tantos festivales, en México al menos, ahora tenemos festivales creo en todos los rincones, o por lo menos tenemos dos, tres al mes. Entonces creo que hay que recuperar que lo importante de todos los festivales es que los trabajos llegan al público. Entonces, lo importante de este tipo de eventos filmicos es que están dando la posibilidad de que el público encuentre a sus propios creativos y los reconozca y se puedan reflejar en eso. Entonces creo que eso es sobre lo que habría que trabajar y creo que es lo que están haciendo bien con esta primera edición. Por supuesto que todo es perfectible, lo que comenta Humberto sería genial, no que hubiera posibilidad de crecerlo en ese sentido, pero como bien dice Tenoch, los recursos que han tenido los han sabido aprovechar. Creo que siempre es mejor enfocarse en lo importante de inicio y hacerlo bien que tener pretensiones gigantescas y quedarte a la mitad. Es importante más bien la constancia. El talento está bien, pero lo requiere el compañero en el trabajo. Entonces, talento y trabajo. Entonces, todo es perfectible, por supuesto, pero están teniendo un muy buen inicio y ahora todavía habrá que ver lo que sucede al rato cuando ya el público se encuentre con los trabajos. ¿Podrían compartir alguno de sus cortos trabajos? ¿Alguna experiencia que se haya dado? No, pues es sencillo. No, de la vida. ¿Por cuál va a ganar? Yo creo que Ramón quiere decir alguno. Sí, él quiere ganar el de mejor actor. Y actriz. Y actriz, él se va a llevar el de mejor actor. No sé, han trabajado varios. A mí, tu favorito es el tuyo. No, a mí me gusta mucho uno de Celso García que se llama La Leche y el Agua. O sea, no sé, cuando me preguntan sobre cortos casi siempre me viene esa imagen. Y también me viene uno que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero que dirigió Daniel Groener cuando yo estaba en la escuela. Y que eran como de dos tipos que se encontraban en un edificio en construcción y que ambos se querían suicidar. Y que era con José Carlos Ruiz y con... Pero no, ¿tú te acuerdas cómo se llama? De jazmín en flor. De jazmín en flor, claro, exactamente. De jazmín en flor. Esos son como los dos que siempre me vienen a la mente cuando pienso en cortos que me han gustado. Yo vi un cortometraje, me parece que era polaco el cortometraje de un tipo que se muere su mujer, un anciano, muere su mujer y él pierde el hambre por la vida y se vuelve un tipo gris y se topa un amigo de la infancia, bueno, de la juventud y el amigo solamente le llama para... por pura formalidad y entonces tiene una lista él tiene una lista donde dice si me dice, le voy a preguntar cómo está si me dice que sí, que está bien voy a decir que bueno, vas a salir adelante, bla, bla, bla y tiene como su esquema, ¿no? Y si me contesta esto, le digo esto si me contesta otro, le voy a decir esto otro pero era muy formal para que la plática no durara más de dos minutos y si me dice que está mal le voy a decir, échale ganas, acércate a Dios o acércate a tus amigos y entonces ahí tiene su esquema, ¿no? su organigrama de qué iba a contestar y entonces cuando le dice, ¿cómo estás? le contesta el otro tipo, no sé y la cámara empieza a panear a las dos se queda en medio y se jode y se vuelve su mejor amigo y lo ayuda a salir adelante de la depresión y es un corto bellísimo, bellísimo que no recuerdo el nombre y otro mexicano que a mí me encantó es La Conquista del Amper me pareció un corto divertidísimo creo que son los dos cortos que más me han prendido cuando, o sea, hay muchos pues pero igual que ahorita puedo recordar me vienen a la mente esos dos cortometrajes están divertidísimos y muy profundos y no sé por lo menos para mí pues yo recuerdo el cortometraje del violín antes de que se convirtiera en película me encantó yo, bueno, es que es difícil, ¿no? elegir alguno yo diría, hay uno de Nacho Vigalondo que es el que dirigió la película de Crono Quirémenes sí, pero no me acuerdo, ¿cómo se llama? es 7 de la mañana, ¿no? de la mañana, ¿no? algo así se llama es muy, muy divertido que comienza en este restaurante y que parece que todos están leyendo sus diálogos y termina convirtiéndose bueno, no quisiera contarlo para que se tienen oportunidad de verlo, busquenlo es uno de los primeros es creo que el primer corto que hizo Nacho Vigalondo está muy divertido muy, muy divertido y hay otro que esa es parte de una película completa fue esta película que hicieron Tarantino, Robert Rodríguez que se llama Cuatro Habitaciones en donde cada uno dirigía bueno, había cuatro directores haciendo una historia los unieron que era, creo, Tim Roth era el de Botones y el que hace Robert Rodríguez que se me hace muy, muy divertido es una comedia de situación en donde dejan a los niños en el cuarto de hotel que solo sale un ratito es Antonio Banderas es muy, muy es un ejemplo de cómo se debe manejar el ritmo en ese tipo de de piezas ahorita sabemos que me acuerdo reciente tal vez el de Ramona creo que está está muy, muy bueno también 7.35 no, Ramona ah, 7.35 en la mañana se llama sí, es un cortometraje muy, muy divertido bueno, nos informan que quedan 5 minutos para preguntas así que vamos a escoger a 2 no sé quién por ahí tenga la intención de hacer alguna pregunta más si no es ha sido otra pregunta pues Ramón Ramón tú no tú y ti no bueno si no hay alguna otra pregunta que quieran agregar a los medios pues no sé si ustedes como jurado quieran agregar algo pues para este siguiente foro gracias gracias por el apoyo tanto de la prensa como de la gente que está aquí de los familiares y que ojalá este proyecto dure mucho tiempo nada más gracias bueno pues nada más dar las gracias a todos es increíble ¿no? encontrarnos con que están surgiendo estas iniciativas que se están llevando a cabo pero sobre todo que haya apoyo que esté haciendo eco en el público que esperamos que esto crezca que el foro sea cada vez mayor que lo tengamos la próxima vez el próximo año lo tengamos otra vez y pues ya ¿no? no sé Tenoch ¿qué le hicieron? por lo mismo que enhorabuena a la ciudad que siga mucho tiempo más que se cumpla su objetivo que se siga en la pesca y en la búsqueda de talentos y en el acercamiento de la gente al cine desde las entrañas desde hacerlo y quién sabe si mañana alguno de estos chavos será un gran cineasta o un gran contador ya dependerá de ellos ¿qué le hicimos? ¿qué le hicimos? ¿qué le hicimos?